Vamos, nos violentaron los derechos, hoy nos detuvieron más de una hora en el puente, en el rural Fuente de Térreo y no permitían que ingresáramos en libre tránsito a nosotros los hijos y el presidente Guillermo Sobíntico dijo claramente que no iba a permitir el bloqueo en el puente para hacer la toma por si viene algo ahí Carmen, venga, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que ahí, que obstabilizaron el paso, el libre tránsito y nosotros exigimos que llamaran al tránsito que habían patrullas sin placa, sin que era un derecho en permitirnos el avance porque estamos en una marcha pacífica por la defensa de los territorios de los campesinos y campesinas de la zona sur y al final se logró que nos permitan el paso, pero vamos escoltados Se llama encapsulados Como variantes, ¿verdad? Me parece que es inaudito Un país que se dice no tener ejército, ¿verdad? Realmente, este video, esta nota que usted toma en evidencia que estamos en nuestra posta ruta y que solo nosotros, el pueblo, podemos defender a nuestro país y rescatar todo lo que nos están robando Gracias Carmen Yo te llevo en el alma a mí, en ciega, por mi amor a Te abandono tu padre, cual sea fuerte, por mi amor a Te abandono tu padre, cual sea fuerte, por mi amor a Hola 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 Mucho calor Un poquito San José ¿Usted? ¿Usted? San Isidro Ah, está acostumbrado Sí, pero es muy caliente aquí ¿Y esa cosa? Sí 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 Gracias.